Hola, ¿qué tal? Convocatorias México te da la bienvenida a un video más de este tu canal que te comunica y te informa noticias e información en la brevedad. Noticias de primera, queridos amigos pensionados del bienestar, queridos amigos de estos programas sociales de la Secretaría del Bienestar que están en la etapa, en la etapa de sus transferencias bancarias, de sus pagos. Quiero hablarles de esto tan interesante, vamos a hablar de los tres programas, pero en especial quiero compartirles esta grande novedad sobre quienes recibirán hasta 9600 pesos, ¿sí? Y esto obviamente va por apellidos, así que prestar mucha atención a esta información que quiero compartirles a todos ustedes porque estoy seguro que les va a dar, los va a llenar de alegría porque ya iniciaron estos pagos dobles para algunos y al igual que también el calendario, el calendario se está respetando, se va a depositar. Tal como va exactamente estas letras, este mes patrio, pues viene lleno de noticias excelentes, tanto para pensionados del bienestar y tanto para estudiantes de las becas Benito Juárez. Este programa de la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores trae una agradable sorpresa para ciertos beneficiarios, un pago doble. Este beneficio, que suma un total de 9600 pesos, será otorgado a quienes hayan adquirido recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar y que no hayan recibido el pago correspondiente al bimestre de julio-agosto. Así que si tú eres uno de los beneficiarios que no ha recibido este bimestre, estás en el canal correcto porque aquí te quiero notificar esto tan interesante. Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, enfatizó la importancia de esta tarjeta del Banco del Bienestar. Según ella, en un futuro cercano, los depósitos del programa se estarán realizando exclusivamente a través de este medio, por lo que instó a todos los beneficiarios a obtenerla, que de hecho, la mayor parte, casi casi en todo el territorio nacional, los adultos mayores ya recibieron lo que viene siendo su tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Sí recuerdan que a ustedes, los que cobraban por medio de mesas de atención, a la hora de acudir, les daban una tarjetita del bienestar? ¿Sí lo recuerdan? Pues bueno, aquí está lo que viene siendo esta información. Tiene lógica, tiene sentido lo que les estoy compartiendo. Me gustaría saber si tú eres de las personas adultas mayores que acudió a cobrar su dinerito en efectivo y le entregaron su sobrecito con su tarjeta nueva del Banco del Bienestar. Déjame tu comentario. Y bien, con un número creciente de beneficiarios superando los 11 millones de personas, la Secretaría ha tomado la decisión de efectuar los depósitos de manera escalonada. Esto con el propósito de asegurar una distribución eficiente y oportuna del apoyo. La asignación de fecha se basa en la primera letra del apellido paterno del beneficiario. Así es, tal como lo están escuchando. Y te comento que esta semana, esta primera semana de pagos, que de hecho hubo varios malos entendidos porque se estimaba una fecha y a final de cuentas no. Pero queridos amigos, aquí lo interesante y lo más importante es que su apoyo está completamente garantizado. Y si no llegó en la fecha estimada, tenía que llegar en otra, pero tenía que llegar en este mes de septiembre. Entonces ha concluido la primera semana de pagos donde se estuvieron dispersando las transferencias bancarias el día jueves 7 y el viernes 8. Y los adultos mayores de esos tres programas sociales que ya cobraron solo los de la letra A y la letra B. Seguidamente en la segunda semana cobran la letra C, que sería el día 11, la letra D a letra F, que sería el 12, la letra G, que sería el miércoles, letra H, que sería el 14. Y de ahí solamente hay pagos hasta el día 18, el día 15 en el calendario oficial lo están excluyendo, amigos. Y esto por qué? Porque posiblemente los bancos o el Banco del Bienestar pues agarra puente y deja de laborar el día 15 de septiembre no estará abierto. Entonces en el calendario oficial, si ustedes lo ven con lujo de detalles, no hay día programado, ninguna letra programado el día 15. De ahí seguidamente sería hasta el lunes 18 de septiembre. Así que ojo con eso. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a este canal.